El Fútbol por la Noche El Fútbol por la Noche Y ahí siguen con la precisión en los pases uno tras otro Enorme pase para que su compañero lo alcance y defuna quizás Sánchez Sánchez Nicolás Castillo Martínez Esta puede ser buena, transporta bien el balón Óngel le pega Viene el guardameta y haciendo la tarea Muy inteligente cambio de frente Juan Ignacio Dineno Ahí se viene y si se anima lo clava En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro ¡Vamos! 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 Sánchez Ahí está la ventaja ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos Álvarez Visionario traslado pero demasiado larga la lucha La tranquilidad gracias a Memo Ochoa Layun Sánchez Sánchez Chido Dos Santos Nicolás Castillo Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Fácil recuperación del balón Miguel Layun Se viene y le pegó Se ha cruzado en el camino de la pelota Ha mandado la pelota lejos de su área Y así nomás se le fue la pelota Martínez Ahí se viene y la va a tener Balón interceptado Han completado la jugada Tiene que jugar con la cabeza bien fría Ah no Si es que están con el enemigo en su propio equipo Bueno Estas son cosas que pasan Mario Habrá que tener muchísima rabia para marcarse en propia puerta Imposible controlar todo Ese gol merece que lo veamos de nuevo Nadie en este estadio esperaba un gol en contra Juan Ignacio Dineno El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido Hay mucho camino que recorrer todavía en estos cuartos de final Le queda la vuelta todavía a esta eliminatoria Buen esfuerzo hasta ahora Para este equipo que se va al descanso con la ventaja Y merecida Porque lo buscó desde que comenzó el partido Un equipo que sabe hacer bien las cosas Y el otro Ni hablemos Nos vamos a la segunda parte Con las pilas bien puestas Y la ventaja parcial Por el América Sánchez Martínez Layun Martínez Henry Martín Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Se acaba de armar la escapada Contra el arco rival Y ahí busca este equipo Darle continuidad a la transición Hay calidad de mágico Detrás de ese pase Dineno Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar Muy poco Le faltó ese cabezazo Para terminar en gol Cuando ya el equipo Estaba preparado Para festejar Esa pelota Dijo que no Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Como le sale Que bien Que pasa en la pelota Ahí está Ahí puede ser Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mar En esa larga carrera Para anotarlo De contra Sí, realmente Gran zancada O show De contra Más resultado Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Se viene el cambio, a ver si cambian las cosas en la cancha Le queda todavía media hora el compromiso Pierden el balón Sánchez Ahora Kino Es cierto que los 11 tienen que colaborar pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme Se queda con el balón de nuevo en su propia área Tienen la boche y se van volando Todo esto termina en nada Regala el esférico En 20 minutos se termina todo Ahora Kino Intensa lucha por la pelota Pierden el balón Qué buena pelota metido Ya le está viendo, le está viendo, se viene una oportunidad Mucho pase, poca definición y ahora quieren recortar diferencias Han desperdiciado la jugada que los metía de nuevo en el partido Era una jugada clave para estar otra vez en el partido Sánchez Henry Martin El otro equipo estará pidiéndole al árbitro que tienen una pelota Solo hay una en el campo y no se las prestan El técnico de casa Mario ya dio la indicación En la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados Ahí están en un ejercicio de paciencia Tocando para tratar de desordenar al rival Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Enamorando con su fútbol no falla un pase Esa pelota promete Sigue sin parar gana Terrino Ahí se va a venir un largo saque de manos Termina el partido con una victoria importantísima para la visita Ahora regreso a casa Sabiendo que el rival va a tener que ir a luchar Y desde el inicio buscar espacios Y está claro que el rival va a querer en el segundo partido Dar la vuelta al resultado Yo creo que todo es posible Tener un partido muy interesante por delante Así que vamos a esperar Así que vamos a esperar